Como casi siempre, cuando algo se muere, no sé la nostalgia, buscando un corazón, pero el mío es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad de su maquillaje, de sonrisa amable, que desde que no estás, siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obscenciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último vals. Cuando todo acabe, y el silencio hable, solo tus pupilas, sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar. La felicidad, de su maquillaje, de sonrisa amable, desde que no estás, siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obscenciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último, siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obscenciones, que no vas a olvidar. Como recordarte, sin mirar atrás, nunca olvidaré el último vals. Como recordarte, sin mirar atrás, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último, siempre serás bienvenido a este lugar, sin mirar atrás, yo nunca olvidaré el último, siempre serás bienvenido a este lugar. Gracias por ver el video.